Pues ya estamos de nuevo en esta redacción abierta edición especial y estamos en presencia de Jesús García Conde. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Jesús es crítico literario, saben ustedes que reseña habitualmente libros en Razón Española, es una revista fantástica que yo le recomiendo, y además es vicepresidente de Izquierda Unida en Valladolid y ahora Podemos Valladolid. ¿No es así, Jesús? Eso es, y aparte, eco y cuando tengo tiempo del PACMA. Pero no, la verdad es que no, la verdad es que si la han escuchado alguna vez a Jesús, y además creo que en este espacio, en esta redacción abierta ya se ha dicho, Jesús es vicepresidente de Vox en una de las provincias de España, yo creo que más susceptibles a ser seducidas por el mensaje de Vox, que es Valladolid. Vicepresidente de Vox en Valladolid. Ahora lo tenéis, estaréis contentos, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, me querías decir algo respecto a la anterior invitado, o la anterior conversación que teníamos con Iván Vélez. Y me han parecido muy interesantes, lo que pasa es que desde donde estaba no se oía bien. Y digo, no se oía bien, es que ahora hay la costumbre de decir, no se escucha bien desde tal sitio, no se te escucha bien, no. Escuchar hace referencia a la acción de la voluntad por oír. Entonces, depende de la persona que escuche o no escuche. En cambio, depende de otras cosas que se oiga o no se oiga. Oír o oyen todos, menos los sordos, escuchar, escuchan algunos solo. Efectivamente, los que su voluntad le hace por escuchar. Y una de las cosas que he oído, porque estaba escuchando, es la referencia a Pedro Sánchez, el ejército y tal. En Mali. En Mali, efectivamente. Y entonces, otra de las cosas que se suelen decir cuando se habla del ejército es que han actuado tal militar o tal con profesionalidad. Y se habla del ejército como si fuera una profesión normal. Bueno, pues vamos a ver, mi padre... ¿Y no lo es? No lo es. El ejército, la milicia es algo distinto. No es una profesión y los militares son personal uniformado del Ministerio de Defensa que se preocupan por la seguridad o por apagar incendios. O sea, la milicia es una vocación. Y como tal vocación, rebasa los límites, incluso en el lenguaje, de la profesionalidad. Es otra cosa. Se decía de la vocación, se habla de la vocación también para los profesores o para el sacerdocio y tal. Y algo parecido está en el militar, que es el darse a sí mismo. Yo lo sé porque mi padre es militar, mi abuelo fue militar, mi abuelo murió hace ayer 38 años, mi abuelo Víctor, y yo estoy muy orgulloso de ellos. Y desde luego no me referiría a ellos como profesionales o como han ejercido con profesionalidad su servicio, su condición de militares. Es nada más que para subrayar que el militar es otra cosa, es distinto. La misma palabra no le cabe a un funcionario de correos, con todos los respetos, o a un economista como soy yo, que a un militar. El militar se da, incluso puede llegar a dar la vida por España. Y eso es lo que hace a los militares grandes. Y eso trasciende desde luego la profesionalidad, eso es una cuestión casi espiritual. Totalmente. Bueno, como les decía, Jesús García Conde, además de hijo de militar y nieto de militar, ¿tu abuelo tuvo algún nieto militar? ¿Mi abuelo tuvo algún nieto militar? Yo. Ah, no. ¿Tu abuelo es militar? Yo soy militante de... De Vox, que es casi lo mismo. Que es casi lo mismo. A Vox la gente no se afilia, se alista. Exactamente. Pues no, yo creo que mis hermanos lo intentaron, y al menos uno de ellos lo intentó, el otro no lo sé. Pero creo que no, que ninguno de los demás lo fue. ¿Ninguno de los demás? Ni ninguna de las otras ramas lo fue, no. Bueno, vamos a hablar de Vox, que ya digo, es casi una milicia civil. Como no hemos hablado desde las elecciones del 2 de diciembre, tú y yo hemos hablado de Vox en esta redacción abierta, pero antes de que se produjera lo que se llama el fenómeno Vox. Y sobre todo, antes de que se produjera esta explosión en Andalucía, que es cuando el partido de Escolla, bueno, en realidad es de Escolla en vista alegre, a partir de ese momento va alimentándose los medios de comunicación hostiles, que son casi todos, creyendo que iban a herir a Vox, le insultan, le vilipendian, y lo que hacen es generar un partido de mucha mayor envergadura. Y en Andalucía no solo obtienen representación, sino que obtienen 12 diputados autonómicos. A partir de ese momento, el fenómeno parece estar consolidado, increscendo, aparte de estar feliz y contento, en tanto que es tu apuesta política, además ha afiliado no en el aluvión actual, sino hace cuatro años. Efectivamente, en enero del 2014, lo vi el otro día. En enero del 2014. Sí, en enero o marzo del 2014, sé que fue en el 2014 y en el primer trimestre, sé que el acto fundacional fue en enero, y yo no sé si tardó un poco, porque entonces también se colapsaban las páginas, pero sé que es el primer trimestre del 2014. Bueno, pues digo que Jesús García Conde es de los primeros afiliados de Vox, de los que está a las maduras y estuvo también a las duras, eso no quita, desde luego, mérito a todos los centenares y miles de personas que se están afiliando a Vox, porque ven en ella, en este partido, una ilusión, y porque ven, cosa que no veían hace un año, y además es perfectamente legítimo, ahora sí, un partido con opciones reales de cambiar las cosas. Hace un año esto no se veía, claro, más allá de unos pocos centenares de idealistas. Aparte de feliz, aparte de contento, ¿qué lectura haces de lo que ha ocurrido en Andalucía y lo que puede pasar a partir de ahora? Pues es la lectura de lo que hablábamos aquí el día antes del viernes, anterior a las elecciones, aquí hablábamos de que los votantes de Pablo Casado, los votantes del PP, que se habían quedado en casa, que él quería que salieran de, que volvieran a casa, entendido por casa, su casa, o sea, el PP, habían salido a votar la ilusión, y esa ilusión la representaba Vox, no la representaba el PP, pero tampoco la representaba ni el PSOE, ni Podemos, ni otros partidos, que también han abandonado a sus votantes, y son sus votantes los que se han acercado a Vox. La lectura que hago es que las personas han, la gente, los andaluces, hasta ahora es donde se ha podido comprobar, han apartado sus complejos, han votado por lo que realmente sienten, y también por lo que creen que va a ser lo mejor para ellos, y se han decidido por el voto de la ilusión, y ese voto hoy lo representa Vox. Ese voto hoy lo representa Vox. Dices, y además, tú siempre eres muy crítico, Jesús, con el Partido Popular, alguien pensará que el adversario de Vox es el Partido Popular. El adversario de Vox es el separatismo y el populismo de extrema izquierda. Sí, sí, evidentemente, sí, sí. Estoy haciendo un análisis de lo que ha pasado y contando los votos. Estoy diciendo que los votantes del Partido Popular, en una proporción muy grande, no se quedaron en casa, sino que salieron a votar a Vox, y eso no hay más que ver los datos para comprobar que es verdad. El adversario de Vox siempre dice que tiene adversarios y que tiene opositores, se utilizan otras palabras, que hay un enemigo, que es Podemos, que son los nacionalistas, que son los independentistas, y que luego hay otros partidos que tienen una opinión distinta y tienen una forma de ver la política distinta a la de Vox, y para los cuales cabe una palabra distinta, eso es evidente. Pero efectivamente los hay de mayor y menor grado, y los adversarios, enemigos, son los. Respecto al papel del Partido Popular en las elecciones andaluzas, si hace dos meses, mediante el uso de una bola de cristal, vemos los resultados que se iban a producir en Andalucía, estoy hablando de que los viéramos hace dos meses, y esa bola nos dijera, va a aparecer un partido de nombre Vox que va a obtener representación, no solo va a obtener representación, sino que va a tener 12 escaños, y es un partido que pesca en la derecha. Y además Ciudadanos no se mantiene, y mucho menos se deshincha, sino que dobla su representación. La deducción que alguien podría hacer es que el partido que hay en medio de ambos, que es el Partido Popular, queda absolutamente deshecho. Y sin embargo el Partido Popular en Andalucía resiste, resiste, pierde votos, desde luego, pierde votos, pero mantiene 26 escaños y mantiene el liderazgo en el centro y la derecha. De manera que parece que hay tres actores bien consolidados. Uno que acaba de aparecer, el Partido Popular que resiste pese a todo, pese a recibir castigo desde el centro y desde la derecha, y un Ciudadanos que, vamos a ver qué pasa a raíz de lo que ha ocurrido estos días en Andalucía, pero que sigue incrementando su porcentaje de votos. Va a estar reñido ahí, ¿eh? Bueno, va a estar reñido, pero evidentemente lo que han reflejado las elecciones andaluzas es que se ha hecho aflorar un voto que vota sin complejos, y ese es el voto a Vox. Y que hayan resistido el del Partido Popular se debe, supongo, a que el Partido Popular ha tenido 40 años para tener una capilaridad, una estructura, beneficiada por las subvenciones que reciben los partidos, como el Partido Popular, que lleva 40 años en esto, y evidentemente llega a muchos sitios donde les es más fácil llegar al Partido Popular que a los partidos nuevos. Y en el caso de Ciudadanos... O sea, que le votan por las subvenciones que recibe el PP. No, no, le votan por la capilaridad que tiene, le votan porque sale en los medios donde no salía Vox, le votan porque ha llegado al conocimiento de las personas con más facilidad de lo que lo ha hecho Vox. También muchas más posibilidades de corromperse, muchos más años de poderse quemar, en fin, el hecho de que lleve 40 años tiene virtudes, pero también tiene ventajas, pero también inconvenientes. Sí, pero de acuerdo, tiene de todo. No han podido corromperse demasiado en la política porque llevan 40 años perdiendo elecciones. Entonces, ahí en Andalucía, la subcorrupción, digamos, es la que heredan de Madrid. Pero han tenido 40 años para corromperse y los que se han corrompido son otros. ¿Cuál crees que es visto lo visto? Porque ahora se avecina un año con muchas elecciones, unas elecciones europeas, el 26 de mayo, concretamente, unas elecciones europeas, unas elecciones locales, 8.400 municipios en nuestro país, unas elecciones autonómicas, 13 de nuestras 17 autonomías tienen elecciones y ya veremos si unas elecciones generales. Es decir, que se avecina un año cargadito de citas electorales. Y Vox está en una posición, a mi juicio, inmejorable para obtener unos resultados espectaculares. ¿Dónde crees que está el techo del partido? El techo está... Donde quieran los electores de Madrid. Jesús, menos político y más analista. Ya sé que eres el vicepresidente de Valladolid, pero el techo está. El techo, no te estoy preguntando a largo plazo. Dentro de 7 años, quién sabe dónde está la Vox. Igual alguien piensa que puede incluso obtener la presidencia del gobierno. Te estoy preguntando, elecciones de mayo de 2019. ¿Crees que será más o menos una réplica de lo que ha ocurrido en Andalucía? ¿Mejorarán? Yo creo que mejorará, porque Andalucía es la novedad. Ha representado la novedad. El pórtico por el que están entrando los verdaderos sentimientos, es la verdadera intención que tenía la gente, de votar aquellos políticos que se preocupan por ellos, por los ciudadanos. No por los que se preocupan por ellos mismos, por los problemas que tienen ellos mismos. Así cuando hay unos políticos que se preocupan por las leyes que les interesan a ellos. La memoria histórica, las ideologías de género, esas otras leyes que solo les afectan a ellos, que dificultan que haya partidos políticos como Vox, que se financia únicamente sus cuotas. Se ha encontrado otro partido que se preocupa por los ciudadanos, que se preocupa por las cosas que hacen los ciudadanos. La gente va o no va a los toros, pero por lo menos que no me demonicen por ir. La gente caza o no caza, pero que no me insulten por hacerlo. Y la gente lleva a sus hijos al colegio no para que los adoctrinen en ideología de género, como en Castilla y León. Yo no tengo hijos, pero mis conciudadanos que los tienen no llevan a sus hijos para que las niñas vayan al cuarto de baño de los niños y voy al revés. Van a que se les eduque y no a que se les adoctrine. Y al final han encontrado un partido como Vox que se opone a todo eso y que da ilusiones nuevas. Y por eso las expectativas para mayo son muy altas, porque cada vez habrá más personas en más sitios que quieran eso para sus ciudades y para sus comunidades autónomas. Antes le preguntaba a Iván Vélez que cuáles eran a su juicio las causas que él identificaba como tractores que habían llevado a Vox donde está ahora. Él me decía que primero y principal la crisis separatista en Cataluña. Eso es obvio, eso es algo en el que todos los analistas coinciden. Pero yo estoy seguro que tú eres capaz de leer en entre líneas, que conoces muy bien el fenómeno, lo conoces desde dentro, lo conoces desde fuera. Y además, y esto no es baladillo lo que voy a decir, estás harto de leer libros. Eso permite a uno leer muchas veces entre líneas. ¿Eres capaz de identificarme más de una causa además de la evidente? Sí, desde luego el separatismo es una razón. ¿Pero es la principal para tu juicio? Al menos la más evidente, la más explícita, la más abrupta, la más ruidosa, efectivamente. Pero las hay más profundas. A ver, esto es lo que me interesa. Efectivamente, por debajo de la capa de nacionalismo, de independentismo, de la afrenta que se hace a los españoles por el separatismo y por el independentismo, hay afrentas tan grandes como esa, como la del separatismo. A los españoles se nos ha afrentado nuestras libertades. Nosotros decimos que Vox es el partido de España y la libertad. Y en esas libertades, hasta para hablar, hasta para decir lo que uno piensa, hasta para hacer chistes como el anuncio de Campofrío, también en eso se está acosando a los españoles. ¿Te has dicho Campofrío? No se puede decir. No se puede decir Campofrío. Dios mío. Pues, ¿qué hay que decir? Campo o campa. No. Empresa cárnica. Empresa cárnica. Empresa cárnica. De acuerdo. Es decir, la corrección política. Te vienes a referir a la corrección política. Esa mordaza que nos imponen a todos. ¿Quién la impone esa mordaza? Porque alguien pensará, alguien que nos esté subiendo, yo puedo hablar libremente. A mí no hay nadie que físicamente me ponga una mano en la boca y me impida hablar. ¿Qué es lo que impide hablar? Lo que impide hablar es el espíritu de corrección política que se traslada en todos los partidos. Y sí hay quien te pone la mordaza en la boca. En las leyes de ideología de género hay quien te pone la mordaza en la boca. En las leyes de memoria histórica hay quien te pone mordaza en la boca. Y eso, en Andalucía, las ha sacado el Partido Socialista. Pero de ahí de donde yo soy, que es de Castilla y León, las ha impulsado el Partido Popular. No el Partido Socialista, el Partido Popular. ¿Qué manía les tienes, de drogo Jesús, a los populares? No, no, eso... Vamos a ir a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de Castilla y León y vamos a hablar de Valladolid. Concretamente. Porque además, en tanto que tú eres vicepresidente de Vox en Valladolid, me gustaría que habláramos de cómo está la ciudad, cómo está la comunidad autónoma, qué posibilidades debes a Vox en tu tierra, en tu patria chica. Pero antes de irnos a publicidad, acaba, por favor, de desgranarme esas causas. Estamos en el separatismo, estamos en la corrección política. Me extraña que no hayas aludido, por ejemplo, al feminismo. ¿O es que lo insertas dentro de la corrección política? Absolutamente. España y libertad. El feminismo es radical, no el feminismo, como se decía, de primera ola, de aquel que pretendía que hubiera igualdad de derechos, que con eso nadie se mete y todo el mundo entiende eso, sino con el feminismo radical que busca crear enemigos entre el hombre y la mujer. El contraese, que está en el espíritu de las leyes de ideología de género, en algunas de ellas, por lo menos, contraese, o a favor de la igualdad, a favor de la libertad para hablar del hombre y de la mujer como son. Contra eso, desde luego, sí está Vox, pero no contra el feminismo, sino con las imposiciones del radicalismo. Sea feminismo, sea separatismo, sea lo que sea, contra las imposiciones del radicalismo. Vox está por la libertad y eso es lo afrentado. ¿Qué me dices de algo que, en fin, quizá está pasando muy desapercibido, pero yo estoy seguro, tengo la convicción íntima de que en Andalucía ha operado un papel fundamental en el éxito de Vox, y es la reivindicación de la España tradicional, que es casi lo mismo que decir de la España rural, de los pueblos. Más allá de los urbanitas, hay muchos españoles que ven como sus costumbres más arraigadas están siendo demonizadas, satanizadas, estoy hablando de las costumbres cinegéticas, además de las fiestas populares, de las romerías, de la pesca, de los toros, de la tauromaquia. Toda esa España que desde las grandes ciudades vemos casi con desdén y con cierto paternalismo, que no encajan en nuestra visión del mundo, de este mundo postmoderno, están siendo, como digo, por los grandes medios de comunicación, desdeñadas, y que en Andalucía, a mi juicio, han cogido la bandera de Vox y se han reivindicado. Eso yo creo que en Castilla y León también puede operar muy bien. Desde luego. ¿Tú crees que tiene importancia eso también? Absolutamente, esa lucha tiene importancia en toda España y en Castilla y León también. En Castilla y León es una sociedad muy pegada a sus valores, a sus tradiciones, a su forma de vivir, y evidentemente esa forma de vivir los castillano-leoneses la van a defender. Como decía, para que veas, Miguel Hernández, pluma por pluma. Esa era de mi tierra. Efectivamente. Esa era de Orihuela, en el sur de la provincia de Alicante. Pues, y es más, esta es una de las cosas, para que veas, yo estando ideológicamente en el lado opuesto que podría estar Miguel Hernández, yo lo puedo citar y sin ningún problema y sin que me salgan sarpullidos, y en cambio, lo que yo veo es que hay una parte de la cultura que está absolutamente apartada, porque citarlos es poco menos que un pecado mortal para esta corrección democrática. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de manera más concreta, más rigurosa, de la patria chica de Jesús García Conde, que no es otra que Castilla y León, de Valladolid. Castilla y León no es más tuya que mía, ¿eh? No cabe, ¿no? Valladolid, tu ciudad, no es más tuya que mía. No, señor. A ver si te piensas que es solo tuya. No. Tenemos un patrimonio vastísimo, vastísimo con V, ¿eh?, en nuestro país, que a mí me hace tan feliz, me hace tan rico poder sentirme propietario de Valladolid, de Castilla y León, de Cuenca, donde me voy a hacer navidades, del sur, de Sevilla, que me hace feliz solo pensarlo, la felicidad de ser español y que haya gente que no lo entienda. Publicidad y a la vuelta hablamos de esto. Bueno, pues ya estamos con Jesús García Conde en esta última fase de esta redacción abierta, edición Navidad, una edición especial en la que hemos sintetizado los tres programas, redacción abierta, informativos y gato al agua. Jesús, te decía que en estos nueve minutos que nos quedan, en ocho minutos que nos quedan, me gustaría que me explicaras cuáles son las intenciones de Vox, concretamente en Valladolid y en la comunidad autónoma. ¿Cuál es el panorama político? ¿Creéis que aquello puede ser más fácil a priori a un espectador ajeno? Castilla y León parece un lugar más susceptible de que Vox tenga éxito de lo que era Andalucía. Sí, hay que subrayar, como hemos hecho otras veces, que en Vox no existen estructuras autonómicas y que yo puedo hablar como representante de Vox Valladolid, de vicepresidente de Vox Valladolid, pero no, porque no lo hay, como Vox Castilla y León. Esto es coherente con lo que nosotros pensamos de las autonomías, es decir, uno de los males, quizás el mayor que tiene España, es el fracaso del estado de las autonomías, resumido en esas tres Ds que nosotros decimos siempre, despilfarro, división y desunión. Esto en Castilla y León ocurre también, nosotros tenemos, para todo el que vaya por la carretera de Salamanca, tiene la Perla Negra, un edificio inmenso que es el monumento al despilfarro, que está en la localidad de Arroyo, en Valladolid, y a partir de ahí puede ver si eso lo querría para los siguientes 30 años, edificios como ese, como se han puesto en estos años. Por lo tanto, en Castilla y León de lo que se trata es de que haya una gestión y un partido, los partidos que en su momento sean los más votados, que acabe con el despilfarro, que acabe con la división y que acabe con la desunión de los españoles en esa parte de Castilla y León. Y que, desde luego, que conserve lo bueno que se haya hecho hasta ahora, que las hay, cosas, y que destruya lo malo, y que no haga al revés, como han hecho en frase célebre también, el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular, lo siento, pero es así, se ha dedicado a conservar lo malo y el Partido Socialista a destruir lo bueno. Y es más, el Partido Popular no solo se ha limitado a conservar lo malo, sino que ha creado otras cosas malas también, esas leyes ideológicas que tiene en su paralelo Andalucía y que Castilla y León también las tiene. A ver, muchos espectadores de la redacción abierta no conocen, no pueden sospechar que en Castilla y León, gobernada por el PP de manera casi ininterrumpida, desde que tenemos democracia, haya leyes ideológicas. Explícales cuál es la realidad de esas leyes allí. Pues sí, las hay. En Castilla y León, en mayo del año pasado, se lanzó un protocolo de transexualidad, que tiene un nombre como de tres pisos, que les voy a ahorrar a los oyentes, cuya fase de evaluación termina ahora, empezará en enero, y que tendrá una continuidad en la ley de diversidad sexual, que hace poco, una Silvia Clemente, en la mesa, en fin, en los debates del Parlamento regional, ha posibilitado que siga su tramitación tal cual. Bueno, esa, en cuanto a ley de diversidad sexual. ¿El Partido Popular está gobernando en solitario en Castilla y León? No, está gobernando con el apoyo del Ciudadanos, ¿no? Está gobernando con el apoyo del Ciudadanos, pero el Ciudadanos, como en otros sitios, no gobierna. ¿Igual impone ese tipo de leyes? Pues entonces podrían haber votado que no, pero no lo hicieron. Es decir, hay una toma de postura que hay que hacer. Votamos que no, o votamos que sí, o nos abstenemos. Yo creo que es una de esas cosas, una de esas cuestiones para las que tomar postura. Esto con respecto a las leyes de género, que se llaman. Con respecto a memoria histórica, ¿hay algo en Castilla y León? Sí, sí, hay una ley de memoria democrática que es un reflejo de esas otras leyes que hay en otros puntos de España. Es decir, en España se ha podido, los que han querido ir a buscar a sus seres queridos, porque estaban, como decían, en cunetas y tal, han podido ir a enterrarlos y a darles un enterramiento digno en todos los sitios de España desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y ahora, estas leyes y estas iniciativas que tiene la Junta de Castilla y León no van a satisfacer una necesidad real, sino a ponerse guapos para la foto socialdemócrata que quieren volarse. Y ese es el Partido Popular de Castilla y León. Y a partir de esas leyes o de esa forma de ver las cosas es donde encajan las frases de uno de los consejeros desde Santiago, hablando con una frivolidad inaceptable de la exhumación de Franco. ¿Qué ha dicho este hombre? Que ya era hora de que se exhumara Franco, que no se iba a preocupar por los muertos, ese tipo de cosas. Yo, al consejero de Santiago, que encima él tendría que ver cuáles son sus referencias familiares para ser un poquitín más cauto y al menos respetar lo que sus familiares o que sus antepasados hubieran dicho sobre eso. Por favor. En todo caso, señor de Santiago, una de las cosas que podía hacer es preocuparse por los vivos de su comunidad en vez de por los muertos de otra comunidad. ¿Cuál va a ser, si es que se sabe ya, el candidato a presidir la Junta de Castilla y León por el Partido Popular? ¿Va a seguir Herrera? No, va a ser Mañueco, el exalcalde ya de Salamanca. Mañueco. ¿Qué tal este hombre? Pues, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que ha dicho en contra de estas cuestiones y luego en contra también, a mí me gustaría saber, el alcalde de Salamanca, cuánto se ha opuesto al traslado del archivo, del expolio del... Tendría que hacer memoria sobre eso, ¿no? Claro. Y si se ha puesto todo lo que tenía que poner para que el archivo de Salamanca no se expoliara. Y, bueno, pues que se explique. Una última pregunta. Herrero, ¿cuánto nos queda? Porque creo que nos queda muy poquito, muy poquito tiempo. Te quiero hacer una pregunta más. Ah, no, nos quedan tres minutos. Esto en televisión es un mundo. Tres minutos. Te he preguntado por la candidatura del Partido Popular a presidir la Junta de Castilla y León. ¿La candidatura de Vox? En Vox no... Pero me quedan cinco meses. Sí, pero Vox tiene sus trámites y tiene sus procedimientos y las candidaturas de Vox, tanto las municipales como las autonómicas, tienen unos trámites y eso para principios de año que viene se comunicarán, se designarán en las formas que prevén los estatutos y ya está. Pero de momento todo eso no lo hay. No hay candidatos oficiales para ningún sitio. Tú eres vicepresidente de Vox en Valladolid. ¿Te vas a presentar al presidente de la Junta de Castilla y León? Yo soy vicepresidente de Vox en Valladolid. Punto, ¿no? ¿Cómo está? Bajamos, concretamos aún más. Hemos pasado de lo nacional al autonómico, una condición jurídica, un estatus jurídico que Vox quiere, por cierto, borrar. Sus fronteras quiere borrarlas. Las fronteras autonómicas existen. Incluso para lo jurídico también existen. Y concretamos un poco más. Valladolid, capital. ¿Cómo está el panorama político allí? ¿Quién va a ser el candidato del Partido Popular? Porque el PP perdió en las últimas elecciones locales la alcaldía después de mucho tiempo. Ahora está un socialista, que además es muy de la cuerda de Pedro Sánchez. Y entiendo que hay cierta evanescencia en el panorama local en Valladolid. Nadie sabe muy bien qué puede ocurrir. Lo que va a ocurrir es que en Valladolid se va a votar masivamente a Vox porque el Partido Popular se ha difuminado y en el resto de formaciones lo que se ha visto es un alcalde que se apoya en Podemos y que no es de fiar. El alcalde de Valladolid votó a favor de la moción laicista de Podemos para quitar los elementos religiosos del consistorio y tal. Es verdad que hay algunos que se mantienen, pero votó a favor. Y este alcalde de Valladolid en un momento como las navidades se debería acordar de todo eso. Es que el alcalde de Valladolid luego presume de lo que se está haciendo en la ciudad, de limpieza y tal, pero no habla de los problemas de seguridad que hay en algunos barrios concretos donde nosotros hemos estado. En Covareza, en Fuente Berrocal están ocurriendo robos, las personas están preocupadas por la seguridad de sus viviendas y de eso no parece que el alcalde esté poniendo las medidas adecuadas. Y como eso, más cosas. Pero lo fundamental es que el alcalde de Valladolid parece más preocupado por ser aquí portavoz de Pedro Sánchez que por los problemas reales de Valladolid. Y eso tiene solución y se va a ver en mayo del 2019. Se va a ver, aún no hay candidato a la alcaldía de Valladolid por Vox, pero en el próximo mes de enero esto se sabrá también. Yo estoy seguro también que Vox tendrá una muy buena representación en la ciudad castellana, en Valladolid. Jesús García Conde, como siempre, mil gracias. A partir de ahora te voy a ver de manera, a ver si puedes venir de manera más asidua a partir del año 2019. Feliz Navidad y que tengas una muy buena entrada de año. Pues feliz Navidad a todos los, toda la audiencia, iba a decir todos los oyentes, toda la audiencia, oyentes y televidentes de InterEconomía, todo el equipo que hay aquí. Y a ti, Rafa. Mil gracias, Jesús. Además, hemos estado antes esta mañana, bueno, esta mañana, a la hora de comer, hemos estado comiendo juntos. Jesús es un buen amigo y además me ha invitado a comer. De manera que gracias, Jesús. Para mi cumpleaños. Nos vemos. Mil gracias por estar con nosotros.